Hola, soy Andrés Gómez Casanova, Angoka en OpenStreetMap, y te voy a explicar cómo configurar tu región en WelcomeTool, para que le des la bienvenida a los nuevos mapeadores cerca de ti. Esta es la interfaz de WelcomeTool, hospedada por la comunidad de Bélgica. En la pantalla inicial, se selecciona el continente. Después aparecen todas las regiones de ese continente. Una vez seleccionada la región de interés, se verán los nuevos usuarios. Si no tiene ícono, quiere decir que no se le ha dado la bienvenida. Si tiene el ícono verde, quiere decir que el mensaje de bienvenida ya fue enviado. Si además tiene el ícono amarillo, significa que el nuevo mapeador ya respondió. En la vista de usuarios se puede ver los changes recientes. Desde ahí puedes seleccionar cuál plantilla usarás. Finalmente, puedes marcar si el mensaje fue enviado desde la parte de arriba. Cuando le das a enviar mensajes, se cargará el sistema de mensajería de OSM. Ahora vamos al repositorio de GitHub de este proyecto. En este repositorio están todos los componentes del proyecto, lo cual nos permite montar nuestra propia instancia de WelcomeTool en caso de ser necesario. Acá simplemente vamos a modificar la actual para agregar una nueva región. Comencemos la guía de contribución, que está en la página Contributing. En esta página se explican diferentes formas de contribuir al proyecto. Aquí nos interesan dos secciones, la que permite agregar una nueva región y le da añadir plantillas. Las regiones tienen dos partes. El archivo de regiones muestra la división de continentes y ahí cada país, ciudad o zona según corresponda. No es necesario que siempre tenga esta división, pero sí que represente a las comunidades en esa área. En este lado es necesario poner el nombre y el emoji de la bandera. Se puede ignorar el ID de OSM.cha. Este archivo refleja la organización de la página inicial. Busquemos el área de un país. En este caso vamos a hacer Guatemala. Nos vamos a la página de OSM y ahí escribimos el nombre del país en el cuadro de busca. En la lista de resultados escogemos la que se ajuste a lo que queremos. Aquí copiamos el ID de la relación. Entonces nos vamos a la página de polígonos de la comunidad de OSM Francia y en el campo de ID pegamos el ID de la relación. En la nueva página abrimos el GeoJSON de la entrada que tenga más nodos. Esto nos abrirá una nueva ventana y copiamos el contenido para pegarla en un editor de texto. Si entre los resultados de OSM no encuentras el área que quieres, puedes definir tu propia área dibujando su perímetro en alguna herramienta que genere un GeoJSON, como en geojson.io. Por otro lado debemos poder tener el carácter que representa el emoji del país. Finalmente están las plantillas que contienen el texto que le vamos a enviar a los nuevos mapeadores. Cada región podemos tener diferentes plantillas, sobre todo en el idioma local, que para los que vean este video será el español, y para los de otros lados que sería el lenguaje universal, el inglés. Como plantillas podrías tener otras dependiendo si identificas patrones de los nuevos usuarios. Por ejemplo, otra plantilla para usuarios que comenzaron con una campaña de Hot OSM. Lo último de las plantillas que quiero contarte es que pueden tener variables para que los mensajes sean personalizados. Esto es importante para saludar con el nombre de usuario de cada persona. De manera similar, despedirse con tu nombre. Ya con toda la anterior podemos comenzar a hacer un cambio en el proyecto para que quede personalizada nuestra área de interés. Para esto vamos a comenzar creando un fork del proyecto. Para esto modificamos el archivo de regiones para agregar nuestra área. Es importante que estén en orden alfabético por países, y después las áreas dentro de un país si les que las hay. Recuerda copiar el emoji de la bandera del país. Y guarda los cambios con un mensaje descriptivo. Ahora vamos a agregar la región en assets slash regions. Y dependiendo si es Norteamérica o Suramérica, o eventualmente otra área. Y ahí le das subir y seleccionas el archivo geojson, y en este caso el archivo guatemala.geojson. Y terminamos agregando las plantillas. En este caso comenzamos creando un archivo para la plantilla en español. Recuerda asignar los directorios intermedios y terminarlos con slash, la barra diagonal. Copia y pega el contenido de la plantilla. Hacemos lo mismo para la plantilla en inglés. Revisemos en la sección commit los cuatro cambios que hemos hecho. Y listo, finalizamos creando un pull request. Para esto le damos un título explicativo. Por ejemplo indicamos qué área estamos agregando. Y un contenido si quieres. Le das crear y ya está terminado. Puede tomar un tiempo antes de que se confirme que todo está bien. Después deberás esperar un par días para que los administradores acepten tu cambio y lo integren a la plataforma. Cuando esté configurado podrás ver mi otro video de cómo usar Welcome Tool.